Una edición de Don Quijote de la Mancha, que data de 1732, será exhibida en Chiapas en la Feria Internacional del Libro de la UNACH, donde la invitada es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y que dentro de su biblioteca José Martí, cuenta con esta importante antigüedad. Pero sin duda, sin duda, una de las joyas de nuestro patrimonio cultural y de estos libros antiguos, sin duda, es un segundo tomo de Vida y Hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, del ilustro Miguel de Cervantes Saavedra, que fue publicado en 1732, suboriginal. Es una pieza de gran rareza de la que existen pocas en el mundo. Además, en España casi no conocen o no tienen registrado este tomo que tenemos nosotros. Es más, estamos haciendo investigación como fue que llegó hasta la colección privada de Francisco J. Santa María, que la donó y ahí la encontramos. Es una pieza de gran rareza de la que existen pocas en el mundo, y aquí la tendremos para que sea disfrutada por los jóvenes y las jóvenes estudiantes de esta universidad. El rector de la Universidad Tabasqueña informó que este libro forma parte de una colección de 20 piezas que traerán a Chiapas, en su mayoría de dos siglos de antigüedad, de un total de 23 actividades que engalanarán la novena edición de la Feria Internacional del Libro, que anunció el rector de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa. La Feria del Libro también contará, por supuesto, vendrán nuestros amigos de Puerto Rico que nos acompañaron en ediciones anteriores de la Feria del Libro, pero están muy contentos de aceptar la invitación y vendrán a presentar actividades nuevamente. Y bueno, la Feria del Libro tendrá más de 100 actividades editoriales, habrán 91 presentaciones de libros, 16 conferencias, 4 galas artísticas, y las galas artísticas, hay que decirlas, que serán en el Centro de Convenciones, en el diálogo del foro, en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, y subrayar, además, la presencia del ensamble vocal y el ensamble de jazz de los que decía Juárez Autónoma. Al explicar que la novena Feria Internacional del Libro UNACH 2022 se desarrollará en las instalaciones de la Universidad del 3 al 8 de octubre, el rector destacó la voluntad de trabajo colaborativo de su simil de Tabasco, el rector Guillermo Narváez. Las universidades públicas tienen que tener muy clara que la educación superior debe verse como una misión de Estado, que desde la realidad del sureste, la necesidad de la educación pasa forzosamente por utilizar de la mejor forma posible los recursos, que siempre son escasos, buscando impactar en los grupos, en las muchachas y los muchachos que se acerquen a nuestras instancias, a nuestras universidades, y pensar, además, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más grande, para abrir las puertas a más muchachos y más muchachas en el sureste, que realmente es una necesidad urgente. Por su parte, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se congratuló de que la lectura permee en la comunidad universitaria que en Chiapas, de la UNACH, son alrededor de 30 mil alumnas y alumnos que podrán formar parte de esta fiesta cultural.